La luna salió Y un hada durma al instante Mi reina estelar Ansío poder rozarte Oigo respirar Los sueños que abandonaste Volviendo a secar Una lágrima que nace Deseo pintar El camino hacia tus brazos Y algún en mi ser De mimos y luz Te encontraré Hoy la luna volverá A buscarte una vez más Celosa de amor Entra por tu ventana Te arropa y se va Deseando volver mañana Una noche más Eterna se va en el tiempo Y el amanecer Suspira por nuestro encuentro Muero por llegar Quisiera sentir tus besos Tanta devoción Tantísimo amor Hoy junto a ti Hoy la luna volverá A buscarte una vez más Celosa de amor Entra por tu ventana Te arropa y se va Deseando volver mañana Te arropa y se va